Música Santa la dijo en el puerto Vamos a decir el pañal Santa la dijo en el puerto Vamos a decir el pañal Pañal dicho lo que no es cierto Ahora acaban de hablar Baile este cual caño muerto Acabemos de esperar Música Música ¿Qué es eso? En su lado Música Música Eso sí Eso sí Música 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 Música